José Luis Uribarri ha muerto en Madrid a los 75 años de edad, según han confirmado Europa Press fuentes de la familia. El miércoles 18 de julio Uribarri sufrió una hemorragia cerebral masiva que le dejó hospitalizado en estado crítico y que finalmente ha causado su fallecimiento. El presentador y comentarista de Eurovisión tenía tres hijas, Alicia, Susana y Laura, tres nietos, una larga y exitosa carrera en televisión y radio, varios premios ondas y una antena de oro. Los restos mortales de José Luis Uribarri se encuentran desde esta tarde en el Tanatorio de Pozula de Alarcón. El mítico presentador estuvo trabajando prácticamente hasta el último momento de su vida. Condujo el programa Nuestro Cine en la cadena 13TV, un espacio dedicado a los clásicos de cine y su segunda pasión después de la música y que se emitió por última vez el domingo 1 de julio. El presentador llevaba ingresado en coma en la unidad de cuidados intensivos en estado muy grave en el Hospital Montepríncipe de Madrid, donde ha fallecido a mediodía de este lunes, rodeado de su familia. De esta manera nos abandona una voz inconfundible, que ha marcado a varias generaciones a través del musical aplauso y sobre todo Eurovisión.